Hoy Jeisito me puso un reto demasiado extremo, si me caigo tendré que gritar, la verdad intentaré no caerme aunque uno nunca sabe lo que pueda suceder, así que solamente espero caerme una sola vez. Oh my god, esto va a ser épico papus. Tengo que admitir que casi nunca me caigo en StumbleGash, aquí les enseñé que en realidad la palabra caer no existe en mi diccionario. Estaba actuando. Será difícil caerme en esta ronda, lamentablemente en la siguiente ronda si me caí y me tocó gritar. La vida es una mierda. No me arriesgaré haciendo todos los protips de este mapa, no quiero que mi tío campesino escuche mis gritos porque luego se pone celoso. ¡Ay! Eso no me lo esperaba. Cumplí con mi reto así que quiero que me regalen un like, nunca me han regalado un like y eso me pone triste. Tendré que usar mi técnica especial que es la presión, aquí esta jugadora intentó meterme presión pero es muy novata, algunos utilizan mi técnica pero sinceramente son muy novatos. Solamente el creador de la técnica especial que es Jeisito puede dominarla perfectamente. El que diga lo contrario lo retaré a un enfrentamiento. De verdad soy un peligro ahora mismo. Esta es mi coronita 1603. Esta vez invité a jugar a más de 10 seguidores para que este reto se ponga más interesante. Los que ven mis vídeos no saben de la existencia de mi clan. Si quieres pertenecer a mi clan solamente ponte la letra U y la I mayúscula en el juego. Ah caray, eso si me interesa eh. Mis seguidores pueden utilizar los emotes especiales contra todos. No quiero que solo me peguen a mi porque luego me pondré nervioso. ¡Diablos señorita! Aquí querían mandarme donde cayó Sama pero yo soy intocable, no permitiré que me hagan caer porque no quiero volver a gritar. No me pidas que deje de ser un hombre. Por ahora mi primer tío campesino no se pondrá celoso, ya que luego piensa que estoy haciendo cosas con mi segundo tío campesino. Hay destinos peores que la muerte. La probabilidad de caerme en este mapa es del 70%, un poco más y estuve a punto de volar pero me salve épicamente. ¡Tengo miedo! La verdad a mí me gusta todo lo extremo así que decidí jugármela en los rodillos. Un poquito de suspense ¿no? Para darle un poquito de... Tendré que ir primero porque muchos seguidores intentarán pegarme. No me haría gracia que todos me den como a rata y me hagan caer. Quería que vieran mi nuevo emote pero mejor clasificaré antes que pierda. Dudo mucho que en este mapa pueda caerme. Ese jugador invisible se está ganando un pasaje directo donde cayó Sama. Tengo miedo. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Este boxeador quería tirarme pero el jugador invisible lo mandó donde cayó Sama. ¡No volveremos a ver a ese tonto! Intentaré mandar a un jugador invisible donde cayó Sama. No me haría gracia que los dos me den como a rata. Obligatoriamente estaré saltando para evitar sus golpes. Después de media hora por fin pude mandar donde cayó Sama a un jugador invisible. Mi corazón tiene pura maldad. Me di cuenta que este jugador no aguantó mi presión. El barbudo quería mandarme donde cayó Sama así que yo lo mandé donde cayó Sama. Lamentablemente me puse nervioso y terminé perdiendo. ¿Por qué estás llorando?